Música Estar sin ti sería no vivir Dejar tu amor es imposible vida Morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil En el cartel amor Enloquecer sería más fácil Ahora estoy pensando que fue una suerte Haber venido en este viaje ¿Y pensabas no venir? Creía que iba a ser un viaje horrible ¿Y por qué cambiaste de opinión? Porque hace mucho tiempo Que no tocaba algo tan blandito Y tan rico como tú Desde que dormía con el Memo El Memo era un chimpancé de goma Que me regalaron cuando cumplí Tres años Y yo me parezco a él Como su hermana gemela La verdad no sé si darte las gracias O ponerme a llorar No, dame las gracias El Memo es lo que más he querido en mi vida Gracias entonces La verdad nunca me había dicho antes nadie Que yo fuera tan linda como un monito de goma Hola, buenas noches Hola, ¿hace mucho frío afuera? Sí, un poco Dame un trago ¿Qué quieres que te sirva? Un gin solo Eres bien raro tú Esteban, oye Te pasas meses enteros Sin probar una sola gota de trago Y de repente Te vienen los gustos de tomador viejo Solo a veces, Doris ¿Y Pedro? No ha llegado Pero si lo quieres esperar Te desafío en dominó De acuerdo Esteban dominó, mi hijita Aquí está ¿Puedo jugar? Claro, por supuesto Te estábamos esperando ¿Van ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Van a jugar o no? Sí, claro Los notos más despreocupados ¿Algún problema? Ya habrá tiempo para hablar de los problemas Mientras tanto Pásalo bien ¿Qué es lo que estoy tratando, hermanito? ¿Quieren escuchar algo Sobre un hombre llamado Jaime Cardoso Que era más libre que los pájaros? A ver, habla, hombre Lo pillaron Pisé el palito y me casaron ¿De qué hora estás tomando? No es cuestión de trago, hermano Ah ¿Quién es? Irma Núñez Cuando la vean Van a entender todo Tina ¿Estabas durmiendo? No Me aburrí de esperarte Y me acosté ¿Dónde fuiste? Ando en los muelles Mirando la noche Necesitaba refrescarme antes de dormir Acuéstate entonces De ahí venís muerto frío Sí Voy a tomar un trago Para que se me quite ¿No quieres que te prepare un té? No Ni té ni café Manolo Sí Estoy preocupado Por los problemas económicos No, sea absurda, Tina Si no hay ningún problema Oye, ¿no te voy a dar por tomar ahora? No, si eso no va a pasar, Tina ¿Qué es lo que te pasa, Clarisa? ¿Qué me asusté? Bueno Si lo único que hice fue entrar, ¿no? Es que como estaba todo oscuro Bueno, ¿y se puede saber Qué andáis haciendo aquí hasta ahora? Como alma en pena Con esa bala encendida Es que me dio hambre Y vine a buscar una fruta Ah, ya, ya ¿Y? ¿Me guardaron algo de comida? Sí, yo creo que sí Voy a ver Sí, sí hay ¿Le caliento? De lo que me asería Edulia ¿No estás durmiendo? Sí, seguro durmiendo Y hasta con el tremendo ruido Que están haciendo aquí Ay, perdone, madrina Fui yo que me asusté ¿Y qué es lo que pasa? Le estaba calentando La comida a don Tulio Ya, niña Anda a acostarte Y déjame a mí Que yo sigo Esta no es hora De venir a comer, Tulio Luz Mi monito Juguete que perdí En mi infancia Ay, no sigas Porque voy a llorar No Un buen juguete de goma Nunca llora Al contrario Siempre es la alegría De un niño Sírveme más De este brebaje Indefinible Mi amor Soy tu amor Podría serlo Hay que luchar Porque lo seas Pero no lo eres ¿Por qué? Dime ¿Por qué no lo soy? Porque existe Magdalena ¿Tu señora? No Una mujer terrible Inconmensurable Ciclope Una Una mala mujer Palas de Atenea Judit Catalina la Grande Rasputín ¿Cómo? Eso Una Rasputín con faldas Y yo soy su esclavo Ay, eso no me gusta Patito Es la cruel realidad Mi monito Mi destino Está en manos De Magdalena ¿Y dónde está ella ahora? Durmiendo en el hotel En una almohada llena de pulgas de pesadilla Es una mártir Una verdadera mártir Dame otro besito para olvidarme de tanto dolor Es lo más lindo Lo más lindo que tengo desde que tenía tres años Ya, pues negro Me tiene botada Pero si usted me dijo que estaba con unos clientes Ay, sí Pero ya no Los clientes se fueron Y el bar está solo Pasa Oiga, Jaimito Dedíquese un poco más a mí, pues Ya, pues déjeme Te toca, Jaim Oye, ¿por qué no se dejan de jugar? Parecen viejos ¿Lo dejamos hasta aquí? Por mí no hay inconveniente Está bien Pero tú perdiste Pidieron unos tragos y yo pago Por mientras Me voy a sacrificar con esta mujer Permiso ¿Nos tomamos una cerveza? Más rato Esteban ¿Qué va a pasar mañana? Mañana nada Supongo que se van a demorar un par de días En entregar el resultado de la autopsia Estoy preocupado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué piensas de lo que está pasando Entre Ignacia y yo? Es algo que va en serio Hablamos de casarnos Ah, es más serio de lo que pensé De algo que te has enamorado de veras Tú me dijiste que podías ayudarme A conseguir documentos de identidad ¿Recuerdas? Sí, se pueden iniciar los trámites Pero no creo que sea el momento adecuado Para que le propongas matrimonio ¿Por qué? Se pueden tejer toda suerte de interpretaciones No, Esteban No es bueno que se sepa lo que hay entre Ignacia y tú Magdalena Suárez nos sorprendió besándonos Pero eso es gravísimo Vamos a defender nuestro amor con la verdad ¿Comprendes? Pero no dijiste que ella es la que viene a supervisar la exhumación ¿Cierto? Lo mejor que puedes hacer, amigo Es alejarte de los lobos Perdóneme, mi hijita, para verla de solantarse, ¿no? No, así está bien, Tulio Pero que no se repita Oiga, ¿y se puede saber a dónde andaba? Jugando una partida de riesca con el Emiliano ¿Apostando plata? No, ningún modo Oiga, Tulio ¿Y sabe usted acaso es cierto eso de la exhumación del... del finado? ¿Así me lo contaron? ¿Cómo lo supiste? A la Clarisa le estuvieron conversando allá en el almacén El Cielo Yo pensé que no era cierto, que era cuento No, no son cuentos Mañana en la mañana se lo llevan para hacer la octosis Ahora se aclarar todo Y va a salir verdad lo que yo vengo diciendo de un principio Sí Malo está, pues ¿Y por qué? Si a nosotros no nos van y nos vienen, pues Se sabe que eso era el enemigo, ¿no? Ah, pero también se sabe que usted no iba a estar arreglando las cosas de esa manera, pues No, claro que no Aunque he inmerecido que lo tenía No he levantado toda esta industria para quedarme a medio camino, pues, Tulio ¿Usted sabe cómo son sus negocios? Yo en eso no me meto Lo que quiero decirle es que podemos compartir beneficios ¿Conmigo? ¿Y por qué no? Usted compra lo que nosotros sacamos del mar Esa es la única forma en que ganamos plata Quiere que le sea franco, Tulio En muy poco tiempo más Alba Oceánica será la que controle la extracción en la caleta ¿Cómo? Pero eso no significa que se van a quedar sin trabajo Hay todo un plan de contratación de mano de obra Un momento Ninguno de nosotros quiere depender de usted, señor Suárez Se equivoca, Tulio Hay muchos que estarían dispuestos Le aconsejo que se olvide de esa idea Pero aún no me ha dejado decirle lo que quiere proponer No, 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 si no me interesa Mire, Tulio Yo puedo pagarle muchísimo más de lo que usted gana en dos años ¿Por qué rechazarlo? ¿Y quién me va a pedir a cambio? ¿Tan solo una carta? Una carta aunque usted renuncia a la concesión Jamás Eso significaría traicionar a todos mis compañeros de trabajo Tulio, usted no es tan rico como los cardosos Significaría solucionar todos los problemas familiares Imagínese todo lo que usted pueda ofrecerle a su mujer y a sus hijos Si usted... ¡Pállese la boca, miserable! Antes que pierda el control No sea estúpido, Tulio La dignidad de la gente no se compra Y yo no acostumbre a tratar con sinvergüenza Espere En el futuro no habrá trabajo para ti aquí Tulio o Venegas Y es mejor que vayas pensando en irte de los lobos Y ahora retírate No amenace tanto, señor Que el día que menos lo piense Esas amenazas pueden volverse en su contra Ya, Patito, vamos andando Venga Vénmese a mí Gracias, mi bonito Memo Eres mi verdadero lazarillo de todo Vaya a saber uno quién era ese Será otro monicaco Hoy, chiquillo Yo voy a ir a dejar al Patricio y al Ganotel ¿El lado ahorita pololeando con el Jaime? Sí, supongo que sí Ah, bueno Yo voy y vuelvo ligerito, ¿ah? Ustedes quedan como en su casa Llegate a tu amigo directamente al hotel Mira que se lo agarra el aire ahí afuera No vaya a poder moverlo, ¿ah? No, no te preocupes Ya quedan como en su casa Y se atienden solitos, ¿ah? Hasta luego, buena gente Chao Chao Ay, disculpe, don Emiliano Buenas noches Buenas noches Pasé por si los encontraba Aunque es muy tarde, ¿no? ¿Y dónde andabas? Por ahí, por ahí ¿En qué andabas, mi tío? Es una diligencia Cuidado, papá Cuidado con qué En este momento hay muchos ojos encima de nosotros Tienes razón, Pedro, don Emiliano Sí, que se debe ser, aparecen viejas Y sírvame un trago, mejor será Alguien me empujó No, si no lo empujó nadie, ñorca Upa, upa, upa Oiga, ¿sabes que yo mejor lo iré a dejar al hotel? Porque a usted lo agarró el aire firmezo ¿Qué haría sin usted, mi monito lindo? Deténgase, buen hombre Oye, si quieres, por dónde te camina Que casi los mato Está prohibido meter ruidos morelos en este balneario Así que... Oiga, no se haga mala sangre Es que él tiene ganas de chacotear ¿Qué entiendes tú, ah? Ah, me está amenazando Oiga, oiga, no venga nada a amenazar aquí al patito, ¿ah? Usted nos está provocando aquí Sí, en tus ojos hay clara provocación ¿Sí? Dile que sí Mire, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Pedirnos una gran disculpa, caballero Sí, señor Sí, señor, usted se disculpa con la señorita Yo no me muevo de aquí, ya Oiga, un momento Ya, ya Oiga Disculpe Déjeme Pero si yo te lo conozco ¿Ah, sí, sí? Pero si usted, el famoso Pelayo, vení Sí, sí, linda, soy el famoso Pelayo, veníte Pero dile a tu amigo que... Pelayo, Pelayo, te miré y me desmayo Pelayo, Pelayo, te miré y me desmayo Pelayo, Pelayo ¡Pelayo! 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 ¿Viste? Ya llegamos Menos mal Supongo que se te pasó el mío No, si del puro susto yo no voy a poder dormir Ah, no te preocupes Eso lo arreglo yo Ay, ¿cómo? Ven Yo entro contigo Te canto una canción de Kuna No, fresco ¿Quieres que la señora Berta me eche después? Pero si lo hacía por ayudarte No te vayas todavía ¿Ya? ¿Quieres otro ratito conmigo? Bueno Oye, pero... Hace demasiado frío aquí Abrázame entonces ¿De veras no quieres comer nada? No, gracias Comí antes de salir de Santiago Te estoy muy agradecida que hayas venido, Pelayo Te noto muy tensa Lo estoy Y con razón Bueno Aprovechemos que Ignacio está durmiendo y... Cuéntame de las macabrerías que me hablaste por teléfono Bueno Ya sabes que Magdalena consiguió una orden judicial para exhumar el cadáver de Benjamín Esa vieja está loca, ¿qué pretende? Es muy simple Ella cree que a su hermano lo asesinaron Pero eso es completamente absurdo Yo nunca fui muy amigo de Benjamín Pero supongo que era una buena persona que no tenía enemigos Te equivocas Con Ignacio descubrimos un anónimo en donde lo amenazaban de muerte Y quién sabe cuántos más habría recibido Eso Nunca lo hubiera imaginado Y si Llegara a comprobarse una cosa así Sería gravísimo para Ignacio Sí, comprendo que le afectaría mucho No, Pelayo No comprendes nada Si se llegara a comprobar que la muerte de Benjamín no fue accidental Si ni sería una investigación Y el amor de Ignacio con Esteban Sería un dato muy importante para la policía O sea, temes que puedan pensar que nuestra hermana Estuvo involucrada en la muerte de su marido No quiero ni pensarlo Pero sé que todo el mundo Al igual que Magdalena Piensa que esa relación venía de antes Y eso vuelve la situación muy sospechosa Ya Está haciendo mucho frío Y yo me voy a acostar ligerito Bueno, mi hijita Oigan, no piensen más en cuestiones de miedo, ¿ya? Raúl, mira eso No parece curado Pero que no sabes quiénes son Pero claro, las luces no eran buenas Y don Patricio El que está operado aquí El amigo o la hermana al final El mismo, pues mira la que se va a armar ahora Muy buenas noches, honorables personas Oigan, no le hagan mucho caso Mire que está con un poquito de trago Sería mejor que el caballero entrara inmediatamente No te metas ahí, Rosita Entra mejor Pero no es para ayudarlo Don Patricio Yo le puedo abrir la puerta No, 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 no Antes yo quiero brindarle una serenata A esa maravillosa mujer Que se oculta detrás de esa ventana Esa mujer que se llama ¿Saben ustedes cómo se llama? Ay, Rasputín No, 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 no Magdalena 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 Magdalena, mi amor Magdalena Encontré a mi bonito Memo Abre la ventana para que lo conozca Yo no soy su compadre Magdalena Magdalena ¡Agralena! Mira ¿Has visto algo más bonito? Tenga la decencia de subir a acostarse, señor Sackley Buenos días Buenos días ¿Cómo amanecieron? Bien, bien Qué bueno, yo también ¿Y? ¿Tú soñaste con la Doris o con tu nueva amiga? Con las dos Claro, ¿y qué? De salir esta tarde con la Irma No te comprometan Te olvidaste de la reunión ¿Y hasta qué hora habrá la reunión? Eso no se puede saber Quiero llegar al cine a la Irma esta tarde Pero no me digas que va a faltar, pues, hombre No, no voy a faltar Aunque no tengo nada que decir allá No, entonces no digas nada, pues Y apoya a la mayoría lo que se decida ¿Y cuál va a ser su proposición? No, todavía no No tengo nada Lo único que sé es que no van a lograr derrotarnos Ahí entre todos encontraremos alguna solución Pero es que no otro si no usted puede darla, ¿no? No, no, no Tranquilo, tranquilo Que en la caneta hay mucha gente con buenas ideas ¿Y qué significa eso? ¿Qué, madrina? ¿A quién leía el desayuno en bandeja? Ay, que el guille se sentía cansado Ah, no Esto se acabó Yo no acepto pa' tú aquí en mi casa Dígaselo usted, madrina ¿Qué te pasa, Clarisa? No, no es nada ¿Cómo que nada? Si se te fueron todos los colores en la cabeza, niña, por Dios No, si debe haber sido algo que comí anoche Ah, te voy a dar un purgante, entonces No ¿No qué? No, si ya me siento bien Ah, te voy a hacer revisar, entonces, por el doctor Sergio Porque estáis muy rarita hoy Ay, no, si no es para tanto, madrina Entonces, déjate de venir a medianoche a comer a la cocina, pues Hola, mamita Hola, mijito ¿Y Carlito? Se fue ya Fue a clase Muy bien Se está vistiendo, viene el tiro Tómate luego el desayuno, Raúl A ver si nos aprovechamos bien del día este No te preocupes, papá Si va a estar buena la madre hoy día He de esperar, viejo, ¿no? Porque lo que es este último tiempo Las cosas no han dado nada bien, ¿no? Hoy la reunión de la tarde es para que se arreglen las cosas, ¿no? Sí Dios te oiga Oiga, Tulio Digo yo ¿Y por qué no le compran todo a esa empresa alboseánica Y para que se vayan tranquilos de una vez y sin más guerra? Ay, mamá, no seas ignorante ¿Con qué ropa? Ah Comprarles todo Casi me había ocurrido, ¿eh? Con permiso Don Patricio Don Patricio Don Patricio, despierte Oiga, Don Patricio, pues despierte Ah, ¿qué pasa? Ah, ah, ¿qué pasa? Le traje su desayuno Buenos días ¿Dónde estoy? ¿O usted no es Lucy? No, yo soy la Rosita, oiga Camarera del gran hotel Ah Y lo vengo a despertar por orden de la señorita Magdalena ¿Magdalena? Sí, pues se acuerda quién es ella, ¿no es cierto? Oh, sí, perfectamente Qué bueno, me alegro Ella dice que tiene que estar un cuarto para las diez en el cementerio Y correctamente vestido ¿Y qué, eh? Las ocho y media ¿Le sirvo su café? No, 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 no Debe jugo, no me tengo mucha sed Me imagino Dame ¿Por qué se imagina? Por el estado en que llegó Me porté muy mal anoche Mire, para serle franca, se portó bastante mal, ¿ah? No me acuerdo de nada De nada Ni siquiera sé cómo salía ese boliche Pero de la Lucy sí que no se ha olvidado nada, ¿no? Es que la Lucy es una niña muy... Muy amable Sería bueno que se olvidara de eso también Señorita Irma, venga, por favor Buenos días, doctor Buenos días ¿Hay alguna novedad? Sí, le anoté una hora con el señor Juan Bravo para control Muchas gracias Si llamara por teléfono o viniera la señorita Magdalena Suárez Dígale que voy a estar ocupado con un paciente y que no la podré atender Sí, doctor Y por favor le ruego que me haga una lista de todos los medicamentos que faltan Y hágamelo saber ¿Va a ser un pedido? Sí, la próxima semana Y cualquier cosa que detecte, le ruego me lo haga saber, ¿no? Muy bien, doctor Creo que eso es todo Yo voy a estar en el laboratorio Señorita Irma ¿Se acostumbra? Sí Estoy muy contenta con mi trabajo Me alegro Permiso Adelante Antes que nada quiero que sepas que te entiendo perfectamente ¿De veras? ¿Entiendes lo que significa Esteban para mí? Sí, claro que sí Yo también Todos sabemos que fuiste desgraciada en tu matrimonio Y que tienes pleno derecho a enamorarte Bueno, y entonces, ¿por qué esa afán de llevarme a Santiago? Yo solo te lo pido que lo hagas por un tiempo Antes que se solucione el problema en torno a la muerte de Benjamín Y hasta que puedas reflexionar más tranquila Entiéndanlo bien Ninguna opinión, ninguna circunstancia va a hacer que yo cambie mi decisión O sea que te quedarás en los lobos contra viento y maría Me voy a quedar al lado del hombre que estoy enamorada Y ahora, por favor, no sigamos discutiendo Está bien Si quieren que yo asista a este desagradable asunto del cementerio Tendré que ir a vestirme Yo creo que es bueno que vayas en representación de la familia Así Magdalena no pensará que Ignacia está completamente sola y desprotegida Voy a ir ya que ustedes insisten Pero no creo que Magdalena le dé importancia a mi presencia ¿Se sabe algo de la reunión? Va a estar muy concurrida por lo que se ve ¿Has escuchado algo? Sí, la señora Tato vino a decirme que don Nivaldo había decidido asistir Y va a acarrear a la mayor cantidad de gente ¿Quién le hace caso a ese? Juan Riquelme, el otro ¿El de los botes? El mismo Oye, pero si ayer conversé con él y dijo que no iba Va a quedar y topo La hermana de la Jacinta Lucero me vino a contar ¿Y dónde se reúnen? Parece que don Mico les va a prestar la casa Ah, entonces no van a ir muchos porque si no habrían pedido la escuela ¿Y crees tú que la señorita Julieta le iba a prestar la escuela para eso? ¿Cómo saber lo que van a discutir? Pero si ya se sabe, pues todos lo saben Van a tratar de liberarse del alba oceánica Estúpidos Ah, pero mira, esta misma noche van a ir a contarme todo lo que se trató en esa reunión Ahí vais a saber con lujo y detalle ¿Qué estás haciendo aquí Esteban? Mi trabajo Estas aguas no son para ti ¿Por qué no? El mar no está parcelado No tienes equipo para bajar tan al fondo Se equivoca Vengo de allá ¡Mientes! Hay un gran banco de ostiones Estuviste registrando mis papeles No necesito hacerlo, sé bucear Esa prospección la encargué yo ¿Por qué no baja usted entonces? ¿Quién se lo impide? Nadie podrá explotar esos bancos Nadie en la caleta puede bajar tan al fondo Se equivoca Están aprendiendo a hacerlo Yo traeré mi flota para explotar esos bancos Y ni tú ni nadie podrá impedirlo Yo soy Magdalena Suárez La abogada que solicitó la exhumación del cadáver Muy bien señorita Todo está en orden Ah, el furgón del Instituto Médico Legal está adentro ya Hola Magdalena Pelayo Menos mal que alguien de tu familia tuvo la gentileza de venir No imaginarás que Ignacio se prestaría por un asunto como este, ¿no? Además nadie entiende por qué haces esto Después vamos a hablar Patricio Saglerini, el procurador de mi oficina Pelayo Benítez Nosotros nos conocemos ¿Sí? Seguramente en el estudio No, no hablo de asuntos de oficina Bueno, yo el año pasado fui a un festival Y... No, 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 si no es el año pasado Hablo de anoche Casi lo atropellé ¿Anoche? Sí ¿No se acuerda que se me tiró encima del capó y no me dejaba de hacer? Oiga, está movida la lápida ¿Cómo? Claro Alguien entró anoche al cementerio y yo lo corté a balazo ¿Cómo usted lo vio? Bueno, yo vi una figura que vestía una manta Pero no pude distinguir quién era Pero esto es gravísimo Yo creo que la persona que estuvo aquí anoche no es un simple ladrón Oiga, pero... ¿Usted lo vio forzándola tú? Claro, solamente vi una figura que iba con manta y arrancó hacia allá Yo creo que tiene que haber venido de aquel lado ¿Era hombre o mujer? Mire, yo estoy casi seguro que era un hombre Que llevaba una manta Y yo le disparé y arrancó para allá Ah, pero mire El hombre que arrancó dejó esto ¿Se da cuenta? Espere, espere Este lápiz nos permitirá llegar Hasta la persona que estuvo aquí anoche Es un modelo bastante especial Dios, Magdalena Ese lápiz se le puede caer a cualquiera de las personas que estuvo el día en el entierro Eso habrá que investigarlo Por favor Por ahora, guárdalo usted ¿Lleva un registro de los objetos perdidos? No, señorita Pero sí cuando vienen a reclamar algo Yo hago que me firmen un recibo Por favor, exija esa firma Y si no, yo le pediré al juez que lo haga Muy bien, señorita Sol Sí, vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué razón pudo haber tenido Magdalena para exigir la autopsia? Realmente lo ignoro ¿Y le advertiste a Leticia Que no debía hablar con nadie de esto? Sí, le pedí que fuera lo más reservada posible Pero... ¿Pero qué? Si se descubre que hubo un crimen No va a haber forma de callar el escándalo ¿Y sabes tú lo que pasaría con esta empresa? Será una situación bien complicada hoy Ah, y esto puede influir drásticamente en los precios de nuestras acciones Eso sería lo de menos Sí Así que no te importa que nos congelen los créditos Y que se posterguen las inversiones Hay otro aspecto que me preocupa mucho más ¿Cuál? La investigación policial, Reinaldo Nos alcanzará a ti y a mí Oye, ¿qué estás diciendo? No seamos ingenuos Tú y yo estaremos en la primera lista de sospechosos Hola Irma me dijo que no estabas ocupado No, pasa adelante Gracias Por suerte es una de esas mañanas en que nadie se intoxicó durante la noche Ningún niño se ha caído al bracero Nadie se fracturó un hueso El mar no se ha llevado ninguno Y los niños que estaban por nacer han decidido no adelantar su llegada al mundo Por suerte puedes gozar de una mañana de tranquilidad Sí, pero siempre hay motivo por qué preocuparse Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Vine a buscar el libro ¿Y tus alumnos? Están en clase de gimnasia con el profesor especial que le mandan todos los jueves Yo me temí que te habían echado a la escuela ¿Por inepta? No, jamás pensaría que fuera por una cosa así ¿Tú lamentarías mucho que yo me tuviera que ir? Sí, mucho Para mí sería horrible que tú te tuvieras que ir Bueno Mi misión aquí ha terminado Mi hermano ya va camino a Iapel Bueno, supongo que antes de irte irás a hablar con Ignacia, ¿no? Si ella quería hablarme ¿Sabe dónde ubicarme? Este no es un tema para hablarlos sentados en una roca, Magdalena Me quedaré en los lobos hasta después de almuerzo ¿Así que pretendes? ¿Que nos sentemos en el bar del hotel para conversar los motivos que tuviste para la exhumación del cadáver? Pasé un mal rato en casa de Ignacia y no quiero que se repita Está bien Tocaremos la campana para avisar nuestra llegada Así no habrá problemas, ¿de acuerdo? Aunque sea muy desagradable Voy a cumplir con el deber de avisarle A esta hora ya deben haberlo desenterrado ya ¿Y quién iba a pensar que su hermana entraría en sospecha? Ahora hay que esperar lo que diga la justicia ¿Cuánto dura una autopsia? No sé, mañana seguramente vamos a tener resultados La Tina anda diciendo que la policía nos tiene a todos vigilados Ay, ¿qué le haces caso a tu hermana? Si sabes que siempre se anda pasando películas Bueno, pero si fue crimen vamos a ser todos sospechosos, viejo Bueno, ¿y qué? Nosotros seguimos actuando como siempre nomás, po ¿Y él, Esteban? Igual, pues, hombre Pucha, que no habríamos evitado problemas Si la madre no hubiese devuelto el cadáver Hola, Clarisa ¿En quién andabais? Vine a buscar esta encomienda que le mandaron a la madrina Ah, oye Me entregaron esto para ti ¿Para mí? ¿Qué será? Ábrilo, pues, Carmelita Mi hija, Clarisa Un lópez del Pelayo Benítez No debiste haber informado al directorio acerca de los problemas de Benjamín Era mi obligación Ahora se desatarán todo tipo de comentarios Y sin privacidad es imposible manejar una crisis Lo siento, Tomás Pero no acostuma a proceder de ese modo Está bien Los hechos dirán quién tenía la razón Por lo demás Ante una investigación policial No sería posible ocultar antecedentes importantes No estoy tan seguro ¿Cuánto habrían demorado en descubrir Que nuestro socio nos había arrebatado la concesión? Con un poco más de tiempo la podríamos haber recuperado No dudo Ni siquiera conocemos a los verdaderos dueños de Sierra Alta Está ubicado uno de los antiguos dueños Es muy probable que mañana tengamos novedades Oye, esa sería una gran noticia ¿Cómo puedes hablar de gran noticia? Cuando estamos a punto de vernos envueltos en un crimen Tal vez la autopsia confirme que fue un accidente Y tal vez no Oye, tu situación es más complicada que la mía Yo estaba en Santiago el día que Benjamín murió No, no puedo creerlo, Tomás Es tal como lo oyes La pesquera Sierra Alta es la nueva concesionaria de la caleta de los lobos ¿Y dices que Benjamín está metido en eso? Sí, estuvo en la notaría el día en que se hizo el traspaso de las acciones Así es que él es el nuevo dueño de Sierra Alta Al parecer utilizó un palo blanco Pero según pudo enterarme Fue Benjamín quien gestionó la operación desde sus inicios ¿Qué se puede hacer, Tomás? Lo primero será conocer sus razones, Reinaldo Ah, pero si están bien claras, hombre Él pretende apropiarse de nuestra empresa ¿Y tú, estás dispuesto a cederle a la presidencia? No, no, por ningún motivo No acepto que nadie me chantaje Habrá que negociar con él, Reinaldo A menos que tú quieras dar por fracasado el proyecto de los lobos No No, tenemos que atajar esta maniobra Por cualquier medio ¿Qué significa por cualquier medio? Hay que ir a los lobos y aclararlo Descubrir quiénes son sus socios Revisar sus papeles si es necesario Y obligarlo a anular esa operación ¿Y cómo esperas lograr todo eso? Tú irás allá Y lo conseguirás Supongo que alguna vez estuviste enamorada de Pedro ¿Te has sentido solo alguna vez? Muchas veces ¿Y no has querido que alguien te tome de la mano Y camine contigo Y te diga cosas amables? Claro que sí Así empezó todo con Pedro Bueno, no se puede negar que él es un hombre agradable, atractivo o hermoso Y yo me sentí agradecida de que se ocupara de mí Que me quisiera ¿Nada más? Sus padres también me abrieron las puertas de su casa Y eso me hizo sentir que tenía nuevamente un hogar ¿El único sentimiento que te liga a Pedro es el agradecimiento, Julieta? Le tengo afecto Y no te puedo negar que me gustaba que me besara Y me dijera cosas amables Que me hiciera cariño ¿Por qué hablas siempre del pasado? ¿Ya no te gusta? Cada vez menos ¿Por qué? Porque es celoso, es dominante, es posesivo Jamás podría ser feliz con un hombre así Yo necesito a alguien que me comprenda Que comparta mis sueños, mis alegrías, mis esperanzas No quiero convertirme en lo que son la mayoría de las mujeres de los lobos En general son buenas madres, esposas Sin voluntad propia, salvo cuando viejas Si piensas así, Julieta ¿Qué objeto tiene mantener esta relación? ¿Por qué no le dices la verdad a Pedro? Con los cardosos no conviene juzgar No me atrevo ¿Por qué? Por lo mismo que tú dijiste Con los cardosos no se juega Yo le tengo miedo a Pedro ¿Y Pepe? ¿Terminó ya con su asunto del cementerio? Oiga, don Tulio ¿Sabe que se está poniendo bastante turbio el asunto ese? No me digas ¿Qué pasa? Anoche anduvieron metiendo la mano en la tumba del finado usuario ¿Cómo? ¿Qué oye, pues? Claro que no alcanzaron a sacar nada Porque yo me di cuenta a tiempo y les tiré un balazo Claro que dejaron movida la lápida Vaya, vaya Estos no se andan con chicas, ¿no? ¿Y reconocía a alguien? Mire, ¿sabe? A mí me parece que era uno nomás Porque se escabulló, ¿ah? Pero, ¿sabe? Me dejó un lápiz de recuerdo ¿Un lápiz, ese? ¿Un lápiz? Y bien fino, le diré Yo creo que es de plata, fíjese ¿Sabe? Con eso vamos a pillar al inchuso Bien, pues, don Tulio Ojalá que nos veamos en la semana Hasta luego Claro, claro ¿Un otro día voy por su casa? Muy bien, pues Allá lo cuento Hola ¿Qué pasó en el cementerio? ¿A qué te refieres? ¿Qué le dijo un Pepe? Parece que alguien quiso anticiparse al juez de Yapel Pero fracasó Te agradezco que hayas venido, Magdalena Vine porque tu hermano insistió en que era más discreto que conversáramos aquí Sí, por supuesto Pónganse cómodos, por favor Ahora solo nos queda esperar el informe del médico legista sobre la muerte de Benjamín Yo aún no entiendo que te motivó a hacer todo esto Cualquier persona con un mínimo de criterio habría hecho lo mismo Y ese informe probará si ha actuado en forma razonable Por Dios, Magdalena Cualquiera diría que tienes especial interés En que el caso sea un asesinato Y no un accidente Hay un refrán que seguramente tú no conoces, Pelayo ¿Y qué dice? A palabras necias Oídos sordos Bueno, las cosas ya están hechas Y no vale la pena seguir discutiendo Magdalena ha actuado por un exceso de celo profesional Y guiada por el profundo amor que siempre me inspiró mi hermano ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver el amor y en todo esto? Descubrir la verdad y perseguir al culpable Es una prueba de afecto y lealtad, ¿no? Ya lo creo Además, después de lo que encontramos hoy en el cementerio Hay más razones para pensar Que la muerte de Benjamín no fue un accidente ¿Ah, sí? ¿Y qué encontraron? La lápida de la sepultura había sido forzada ¿Forzada? Sí Como si alguien hubiese intentado abrirla Y se encontró un lápiz de plata en el lugar Lápiz que pudo habersele caído a la misma persona ¿Ustedes me quieren decir que intentaron sacar el cadáver de Benjamín de la sepultura? Por favor, no te pongas nerviosa ¿Es eso lo que me quieren decir? ¿Sí o no? Esa lápida pudo haber quedado suelta al día del entierro Y ese lápiz se le cayó a cualquiera de los que se hizo el funeral Qué cómodo Es muy cómodo que justifiques así los hechos, Pelayo ¿Pero te olvidas del individuo que descubrió el cuidado del cementerio? ¿Descubrió alguien? Sí Pero no pudo saber quién era Escapó Solo vio que vestía una manta Mantas, mantas Usan todos los hombres en los lobos Hasta yo he usado mantas más de alguna vez Tu frivolidad es abismante, Pelayo No más que tu exageración y tu truculencia, Magdalena Yo me niego a creer que hayan intentado abrir la sepultura Claro que no he visto la lápida, pero... Me explico que no la hayas visto Ya que no has tenido tiempo ni siquiera de ir a dejarle una flor a Benjamín A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo Vamos, será mejor Permiso, ¿se puede? Hola, mi amor, me estaba esperando No, lo que pasa es que mi mamá me mandó a buscar a la Clarisa La necesitaba ¿Y usted no me va a dar un beso? Te propongo que nos casemos el próximo mes ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a que usted me llevó al hotel La señora es Magdalena Vamos a ganar esta pelea Sí, 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 Tulio Entre todos vamos a sacar a Alba Oceánica de los lobos Como sea, Alba Oceánica no puede retirarse de los lobos Tú eres el gerente general Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible Él es el gerente general Y no Por irse, amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar cuando no estás en soledad, grito en la sombra, vuelve. Le pido a Dios, me dé el valor, para luchar por este amor, enloquecer sería más fácil que dejarte. Amor.